Música En la Cineteca del Teatro Municipal, este miércoles 1 de mayo, se realizó el Seminario de Educación Financiera y Microfinanzas, con el fin de fomentar la participación de los emprendedores de la comuna. Es poder empapar a todos los microempresarios de la comuna y los emprendedores en esta alianza de trabajo en conjunto que tenemos con el municipio, de enseñarles el cómo ellos pueden, con conceptos prácticos, en su diario vivir, tener un mejor manejo de sus platas, tanto en el aspecto del negocio como en su entorno familiar y de su hogar. En la Cita se realizó una charla sobre la importancia del manejo efectivo de dinero, la relevancia del ahorro e inversión y cómo evitar el sobreendeudamiento, herramientas que ayudarán a tomar decisiones informadas en sus emprendimientos. Hace un tiempo que estamos trabajando con la Municipalidad de Maipú, hemos hecho un bonito programa de trabajo y la idea es ayudar a la gente, sobre todo a los microempresarios, a la gente que quiere emprender o que está emprendiendo, a administrarse de la mejor manera, pero en particular las conductas tienen que ver con qué cosas debiéramos hacer todos para poder dormir tranquilos en la noche y poder manejarnos bien. Susana, una de las participantes de este encuentro, nos cuenta cómo ha funcionado su emprendimiento con el apoyo del municipio. La idea de nuestro trabajo es reciclar la basura orgánica, ¿no es cierto?, para transformarla en un producto que se llama humus de lombriz, que es un abono. A mí el departamento acá de Maipú de Sede me ayudó mucho porque por intermedio de ello yo hacía reciclaje en mi casa para mí y por intermedio de ello me dio la idea de formular un proyecto a Cercotec, ¿no es cierto?, y con ello yo hice el proyecto, me lo gané y con eso empecé a comprar mi maquinaria, mis herramientas y de ahí fue todo hacia arriba. En el encuentro se firmó el convenio de cooperación entre el Banco Credit Chile y el municipio, el que formaliza la alianza que se viene trabajando desde el año 2015, con el propósito de contribuir al mayor crecimiento económico de los micro y pequeños empresarios y también a generar un mayor dinamismo en la economía comunal.